Música Hey hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Aca y estamos en Animal Crossing Newly En el diario de Miami Y bueno pues lo primero que vamos a hacer es Sortar toda la porqueria Vale que ya tengo una idea de como hacer una zona Pero bueno ya he puesto el proyecto A ver venga vamos por aqui Vamos a sortar todo esto aqui Lo iba a vender pero digo pa que Vale lo vamos dejando por aqui Y bueno ya vamos viendo lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a ir a buscar va a ser si tenemos Vale esta zona la quiero acabar ya Vale entonces esta no era la zona que quería hacer Pero bueno ya que estamos aqui la acabamos Y por aqui pues nada Aqui se va a acabar el camino este Vale vamos a poner la esquina Venga ponemos la esquina No borrarnos Venga ponemos la esquina Y bueno pues por aqui Más o menos Es que no se si me va a dejar con la piedra No 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 va a poder No no me va a dejar lo que quiera hacer en serio Bueno pues entonces por aqui Vamos a llevar un caminito Vale Asi que venga vamos a poner por aqui un camino Hombre ya que no me deja Pues pongo un camino A ver se ha puesto donde le esta dando la gana Pero bueno Vale ahora Ahí No no quiero esto Venga ponemos Y ponemos el ultimo que nos queda Vale este camino va a ir mas para abajo Venga vamos a ponerlo Si esto dejara de poner los diseños donde le diera la gana Acabaríamos antes Uff En serio Mestreza Venga vamos a quitarlo Y de hecho aquí tenemos que ponerlo bien A ver que me acuerdo Bueno también ya que estamos aqui lo hacemos Básicamente hoy no me voy a dedicar a decorar Solo voy a poner camino O eso creo no lo se Asi que venga vamos a poner la esquina Joder como borrar Vale esta ahí viene todo mi mano Vale ya esta Vamos por aqui Esta esquina no la puedo poner Porque no tengo el diseño en este muñeco Pero vamos a poner esto aqui Bueno vamos a hacer esto Y aqui se colocarán bien O digo yo eso A ver venga Vamos a poner aqui esto Venga ponemos este aqui Vale eso esta bien Esta esquina la voy a dejar porque se va a quedar asi Y esa tambien Asi que venga vamos a poner aqui mas camino Venga Vamos a poner aqui el camino Venga Ponemos aqui el camino Venga vamos a seguir poniendo Vamos a poner por aqui Y aqui tengo una vecina Creo yo Si 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 mira Porque tenemos la De esto de la casa Y bueno ahora Es que no se que hacer En plan la casa de azulino No se que hacer Porque No se Asi que chicos Pues los que querais Venir a montar Miami Conmigo Ya sabéis Enviarme Una fotito De esta zona Vale De como la habéis decorado Y bueno pues Para el proximo Montando Miami Si me ha dado tiempo Pues lo grabaremos A ver venga vamos Y si no lo implantare yo A ver venga Vamos por aqui Vamos a poner aqui Venga vamos Que por fin ya Después de tanto tiempo He puesto los caminos Vale Este camino Deberia llevar A la casa de azulino Si Y aqui que puedo poner Es que la acampada No se donde ponerla Vale No Es que no tengo ni idea Vale Ese diseño Estaba bien puesto Me cago Venga vamos Vamos a poner Más para arriba Venga ponemos Para un diseño Que tengo bien puesto Y lo quito Como de costumbre Venga vamos a seguir Es que en serio Es que a mi Lo que no me gusta Es tener que Bueno me gusta Ordenar todas estas cosas Pero por ejemplo Se decora mejor En Animal Crossing Happy Home Designer Porque como puedes Multiplicar las cosas Y todas estas cosas Pues eso Por cierto Me habéis pedido Algunas veces Que suba Animal Crossing Happy Home Designer Otra vez al canal Que haréis que lo suba Por mi no hay problema Yo solo tengo que cambiar La SD Ya está A ver Venga vamos por aquí Y bueno De momento Vamos a dejar eso así Vale Vamos a dejarlo así Así más o menos Va quedando Voy a poner aquí Y el diseño Que me falta A ver Cuál me falta Vale El de arriba Jopeta Y por rellenar Voy a quesillo En esta casilla Hay un momento Que no la quiero liar Voy a poner hierba Voy a poner esto Por si acaso Algunos Se ha puesto mal ¿Veis? Como algunos Se han tenido que poner mal Venga vamos por aquí Vamos a ver Que tal va todo Todo Me ha salido así Necesito flores De estas Vamos a ver si tengo Y aquí me faltaba La esquina Vale Tengo que ponerla Vale Voy a ver si tengo Rosa, rosa y rosa naranja Que creo que si tengo Voy a mirar Por si acaso Pero no No sé si tengo Anda mírame Eh oye José Te estaba buscando Como loca Misi Misi Estoy redecorando Mi casa Si luego te lo busco Mi nina O sea Misi Que estoy Aquí Vale Rosas naranjas Tengo Pero me faltan Rosas rosas Voy a ver si Del capítulo Del diario de Miami De recogiendo la basura Me ha dividido alguna Si es que me sale Más que porquería Va pues la voy a dejar Así me da igual Así que venga Vamos por aquí Vamos a buscar La rosa esta Y me faltan Rosas Vale Si no pues ya La compraré en algún grupo Maleta si tengo Lo que no voy a tener Rosa 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 No Veis como no Pues nada Ya la conseguiré No la tengo ahora mismo A ver También me gustaría Ver que Que flor Podemos poner En una casilla De un vecino Y de la que más Tengo Ah mira De esta Pues vamos a poner esta Venga me la llevo Y la voy poniendo ya Venga la voy poniendo Y así voy vaciando Un poquito la playa Para comprar Nuevas cosas En grupo Y Y así pues poder Ir haciendo mis cosas Porque sin cosas Pues no puedo Hibridar No sé No puedo hacer cosas En el pueblo Y también lo que me gustaría Hacer A ver Bueno Es que cuanto antes Terminar el pueblo Porque es que si no Nos vamos a tirar Pues no sé cuántos No sé ni cuántos capítulos De Montando Miami Tendremos Dos o tres ¿No? Venga Vamos poniendo Por aquí Así A ver Me toca Vio la azul Venga Por aquí Por aquí Así A ver Vio la esta Y vio la azul Ahora voy a por más Venga y rodeamos Toda esta casa Y aquí pues pondré Árboles Si vamos a poner árboles Y pues luego Yo que sé Lo que pondré Pondré Yo que sé Flores Pondré Alguna flor Así que venga Alguna flor Que tenga aquí Que no me sirva Si esta Esta Y esta Venga pues vamos Allí Mira mi nina Hola mini 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 Me falta un montón Es que me falta un montón A ver me falta Aquí no Anda miro Pues me van a sobrar Y tú Me van a sobrar Tico de la naranja Porque a la otra Me hacen falta un montón Así que bueno Pues vamos a ver Por aquí Aquí voy a poner Árboles Bueno No bambú Vamos a cortar el bambú Con arbustos Vale Vamos a poner aquí Bambú Por ahora Voy a poner tres bambú Y me hacen falta Tres bambú Y dos Y dos Dos arbustos Vale pues vamos a poner Bambú ya por los arbustos Y aquí yo creo que No Voy a intentar plantar Un Un arbusto A ver si me deja Y bueno Me tengo que traer También la rosada Azul Que la rompí Como de costumbre Que solo rompe Todas las flores Porque como voy corriendo Pues no hay manera No hay manera Entonces venga Vamos Venga tenemos que coger Bambú Tres arbustos Y una rosa azul Vale Vale aquí Olivo Ibisco Arroza Venga y la hortensia Ahora me hace falta El bambú Vale Pues vamos a ver Donde tengo Sexta de bambú Que por cierto Tenía una infinita A ver si la tengo A ver Vamos aquí Esta es la infinita Es que por ejemplo Muchas veces Me han desaparecido Muchas cosas Y es que por eso Yo no dejo Casi nadie Entrar a mi pueblo Y menos en directo Que peón A ver A ver Venga Vamos por aquí Vamos a coger Unas cuantas más Y ya Pues vamos haciendo Este haciendo Varias zonas Venga yo creo que ya Así que venga Primero vamos a ir a colocar He cogido otro arbusto Vamos a colocar Los arbustos Y todas estas cosas Y luego pues vamos a poner Eso Y yo creo que ya Ya va siendo Bastante por Por este vídeo Bueno pues venga Vamos a poner aquí Las cosas Vamos a ver Venga vamos por aquí Aquí era el bambú Si Venga pues vamos a plantar Bambú Venga vamos a plantarlo Por aquí Y me gustaría Que me dejese Y como está quedando El pueblo Y todas estas cosas A mi es que hay Algunas zonas Que no me gustan Pero otras que si Vale Pero esas zonas Que no me gustan Las voy a terminar Cambiando A ver Aquí tocaba arbusto Vale Me estoy arriesgando mucho Que se me plante en otro lado Venga vamos a poner otro Vale Así se va a quedar Y vamos a poner Aquí Era Eh ¿Dónde era? Aquí Vale Aquí era otro arbusto Por si acaso me crecía Y por aquí Pues vamos Vamos por aquí Para la comisaría Y por aquí era Una floazo Vale Pues la ponemos Y ya está Completada Así que bueno Vamos a poner La casa Bueno Donde estábamos Al lado de mi casa Las flores Estas que Bueno He dicho que tenía Mira aquí tenemos Una de más Pues ya que me estoy Llevando a cosas de aquí Pues ya Para dejarlo vacío Porque ya me han destrozado Bastantes flores Y vamos Las flores que me han destrozado Eran seis rosas Rosas Las que Bueno Me hacen falta Y bueno Aquí tenemos Los vecinos regando flores Que mono Y yo rompiéndolas Claro que ya tengo Tengo ya muchas Así que venga Vamos a poner esto Venga por aquí Sería rosa Aquí azul Venga azul Aquí rosa O sea violeta Rosa Estoy diciéndole rosa Vale Aquí violeta ¿Dónde iban? Y bueno pues chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que les podéis dar like Comentarios favoritos Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Chao Un saludo a todos